Oh, I'm so city Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el vez, montate Que lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te movías muy bien, muy bien Ese infierno hay dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Daca, ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea, ella en mi cama Nanacro te llama Junto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Joguitos chinitos como Pukki de Taiwán Mi amor, a las dos paso por ti y arreglamos te Puesto a correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolina, pitazo, clima chea Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te la traigo Él te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Tanto de bellaca Ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas Que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero voy a esperar La que te venga primero Tú, sí Tú eres un hije puta Te gustan los bandoleros Loca con mi bicho Y loca con hacer dinero Esto es Real G for Life Y estás escuchando el verdadero Estoy en por la tierra Callao que nadie te haya enterado Ese culo te está alterao Yo no creo en el amor Ni me estoy enamoraO Y me tienes enamoraO Si, ese culo te está alterao De Andre strong Baby me lo tienes手 parao Idiote controlao O sea tengo una mierda V yourself Chronolog Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir to'a' las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah Los rojitos en el chino Esa choriza le ya regla el clima Al español latino Me pregunto si baila como camino Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas Yeah, no quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las ánimas El bote llegó y la dijo Todas saben que hoy es Lady Night Me están diciendo Baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ey, ella calladita, no está de frontear Yeah, la de pie es exclusive, no está fácil de buquear Wow, salieron andes capotao' para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, cándela pura Son peligros, son dándoles, como será la movie Se hace ese el trailer, adicta al perreo, adicta a los cangris Y le gustan los kinky, nadie, aunque sea punchy Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas Yeah, no quería salir, pero ya pasó la página Saludo, un chorrito pa' las ánimas El bote llegó y la dijo Todas saben que hay el Lady Night Te están diciendo Baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que docear I'm so sad No funcionamos Lo dimos todo, pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, baby Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama atendida Los playas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el creepy Para variar en la playa, en el RD, punta de cara en la ventana Mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuántos tiempos más gastaste intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empezaste Vamos a hacerlo por última vez, baby Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación He querido borrarte He querido borrarte, pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote 100 Yo dándote 100 y tú me das 50 Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se come un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver A ver si me vuelve a ver Me miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue Lo que es que es muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows De parte ni el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Ve que fue No pues que muy tragadito Ya estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito ¿Qué hiciste? Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Si estás perdida ¿Qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l Gino Para el vacilón Baby Viste las rejas Las otras platico Pusiste a tu aliento Habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si veo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras chimbas pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a Lo quiero repetir Baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuando quieres que te metas Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si veo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby You pump the volume Oh Soul City pumps the tunes Oh Soul City que rico papi Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamora por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamora por más que uno la advierte Eso a mi me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay hiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busca una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega No piensa que haga la rueda No me importa que se enteren De lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mi me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Oh Soul City que rico papi Oh Oh Soul City Todos los días te imagino Cómo te debes pedir sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino ma Que yo esté pensándote para mi es normal Todo lo que tienes a mi me gusta Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envuelvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky Nati Nada de lo romantic Tú te ves cara DJ Classic Cuatro fantastic Ma que problematic Yo tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantamear Te voy a correr la multa Yeah Baby bienvenida al party Tú eres una bandit con cuerpo de Barbie Yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone mi holly Se sube la faldille Es otra cosa Pero mi colillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la aparta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal To' ese extremo Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky Nati Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Encuentro fantastic Di que problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Wow Mami Esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Y te hago impuesto Saca la esposa Y yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nati Dover debajo de los covelets Oh Ninguno no se compara Y mami se culo de game over Oh boy boy Oh my god Tú te mueves así Mami you got me stuck Ey Peligrosa but I'm falling in love Es que no es normal Baby what Todos los frenos Si esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Con esa cara De que le gusta Freaking nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantastic Pa que problematic Oh I'm so city Que yo necesito otro beso Uno de esos que tu me das Estar lejos de ti el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me deje sola pa' Donde vas Donde vas Oh Oh Ya estamos solos Y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Hey Como decirte Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas pequeño en la luna Aunque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tus aguas bebí Con hacerte debí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Quedártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejes sola pa' Donde vas Pa' Donde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejes sola pa' Donde vas Pa' Donde vas Pa' Donde vas Pa' gastarse pa' de pa' Cate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo Dije cuando te vi Dale hasta abajo Quiero ver como te luce Contra la pared yo la puse Métale ese song que reggaeton Yo lo puse Se ve fina esa pussy En esas combi de juicy En el VIP estamos perreando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pilla Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Oh, so city, qué rico, papi Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir La casa se pase pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Yo soy el gato me la llevo, dije, cuando te vi Estaba loca por robarte Tanto los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Yo estaba loca por robarte Tanto los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Yo estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Ya estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Como me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a barito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté El adicto como nadie la apretó Gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa ya te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar más saco de baquesa nalga La botella me lo tiene Cándote como te encanta El chimbote tú eres adicto Y cachonde te gusta que te lo roces como la canción de Yankee Pumpe, pumpe Oh, 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 so city Oh, so city, qué rico, papi Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salía Si ahorita te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que hoy éramos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh, tú gritándome, eh, eh, eh Quando- Campus, le era a punto Eh, tú gritándome, eh, eh Quando- Campus, le era a punto Antes éramos desconocidos pero ahora Dudas porque conmigo sientes cosas reales Tan acostumbró a tenerlo a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estré No me olvido del perreíto en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Bando, bandolera Punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Bando, bandolera Actúe y la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Dándote, 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 de dónde Hebe! kaikki jagan, mi gente! I'm with a local Saban. Someone from this beautiful island. Tell us, tell the world more about Saban. Welcome to the beautiful island of Saban located in the Dutch Caribbean. If you're looking for a different Caribbean island, this is the place to be. If you like hiking, diving, arts and crafts and a little bit of eco-adventure, this is Saban Dutch-Caribbean, just 12 minutes away from Saint Martin and it's amazing to have you here. I hope you had a wonderful time, and we're looking forward Muchas gracias. Si es, todos los dishwasherjeros y tonedores de los estados. ¡Visme Saiba! Si te gustó este vídeo, ¿por qué te apoya esta en un pequeño comentario? Mira la pularla, ¡Hicemos, suscribete! En la mail de la gente, ¡Invítulos Seba! En la familia, ¡En la VHostia de la Caribertía, en la caribertía! Si te gustó, ¡Follow Oso Citi! ¡Incimación! Pueblo Osociti, ¡Nosociti! ¡Y comparte a mi DM 7! Es una gran Palma para que nos siga y se abra con uno a los que nos distingúes. ¡Que se acuerdan! Se acuerdan, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!